La Iguana.tv, la verdad hecha tendencia. En tercer lugar, nos encontramos con una nómina bultada de forma irresponsable, saltándose las previsiones legales y presupuestarias donde existen personas que cobran pero no cumplen horario. Muchos otros fuera del país, lo cual es un auténtico irrespeto a quienes día a día con su sacrificio y esfuerzo, sorteando los obstáculos de la cotidianidad, prestan un servicio a esta Asamblea Nacional y en consecuencia al país. El 19 de diciembre decidieron renovar 196 contratos a trabajadores que poseían uno y dos contratos. La verdad hecha tendencia.